Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bienvenidos a este tu programa, el Evangelio Eterno. Qué bueno es reunirnos nuevamente para abrir las páginas del Santo Libro de Dios. Hoy nos toca una lección muy interesante y sumamente importante. Por siglos, el mundo entero ha sabido que llegará un día en que todos tendrán que rendir cuentas. Los apóstoles le llaman el gran día del juicio final. El credo de los apóstoles declara que Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy vamos a hablar de lo que la Biblia enseña acerca del juicio final. Pero como es nuestra costumbre antes de abrir el libro de Dios, vamos a pedir la dirección de su Espíritu Santo. Te invito a que me acompañes inclinando tu rostro y dirigiéndote al Dios del cielo. Ábrele tu corazón. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta hora a suplicarte a través de Jesucristo, tu Hijo, que nos instruyas por tu palabra, que nos ayudes a entender tu verdad y a tener un corazón receptivo, no sólo para aceptarla, pero también para ponerla por obra. bendice a cada persona que en esta hora se apresta a estudiar tu santa palabra, que tu santo espíritu traiga convicción a nuestro corazón y que cada necesidad de nuestra vida pueda ser llenada por ti, que eres el único que nos da vida eterna. En Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén, Señor. El apóstol San Pablo escribiendo a Timoteo en su segunda epístola da una declaración solemne. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulla, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios le manda a través de San Pablo a Timoteo que predique la palabra. No fábulas, dice el versículo 3. No historias bonitas para entretenernos, sino la santa palabra de Dios. Y hay un asunto que es de suma importancia. Acabamos de leer allí que el apóstol Pablo dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria. Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y es una realidad la hora del juicio final. Todos los seres humanos tendremos que dar cuenta a Dios. El apóstol San Pablo escribiendo a los corintios lo pone de esta manera, segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. Cada uno debe comparecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y aquí una pregunta sumamente interesante. Hemos aprendido en nuestras últimas dos lecciones que la salvación es por fe, no por obras. Que la salvación es gratuita. Que no podemos hacer nada para merecer el perdón o la salvación. Si somos salvos por la fe en Cristo, ¿por qué entonces el juicio está basado en las obras? Hay muchos pasajes que nos enseñan esto. Uno de ellos Apocalipsis capítulo 20. Aquí se presenta la escena del juicio final desde el versículo 11 hasta el 15. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró ya para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Noten, fueron juzgados por las cosas que estaban escritos o escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. El mar entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuevamente, el juicio está basado en las obras. ¿Por qué si la salvación es por fe? Amigo que me escuchas, es cierto, para ameritar el perdón no tenemos que hacer nada. Cristo con sus méritos hizo posible que seamos perdonados. Pero cuando Dios ofrece el perdón, esa base que nosotros lo aceptemos, el perdón no es solamente aceptar algo legal, Dios me perdona, es aceptar a una persona porque es una persona a quien hemos ofendido como aprendimos en nuestra última lección. Por eso nuestra confesión debe ser hecha a Dios, porque a Él hemos ofendido. El Salmo 51 declara el versículo 3 y 4, contra ti, contra ti he pecado, Dios mío, y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado no es solamente quebrantar un mandamiento, es romper un corazón. De allí que sea tan importante que para recibir el perdón no solamente recibamos una transacción legal, perdonado, pero también el perdón significa recibir a aquel que nos perdona, volver a entablar esa relación de amor. Y el juicio es por las obras, porque las obras demuestran si en verdad nuestro arrepentimiento fue genuino. Las obras muestran si esa fe que dijimos creer, tener en Cristo fue en verdad de corazón o si fue de labios para afuera. El apóstol Santiago declara en Santiago capítulo 2, él dice muy claramente allí que la fe, si no va acompañada de obras, no vale de nada. Dice en el versículo 17 de Santiago 2, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se demuestra por la manera como nosotros actuamos. Y en ese texto donde el apóstol San Pablo declara categóricamente que la salvación no es por obra, sino por fe, miren qué interesante como él lo pone. Efesios capítulo 2, dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. no por obras para que nadie se gloríe. Es verdad, la salvación es por fe, no por obras. Pero miren el versículo que sigue, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solamente Dios nos perdona y nos da la salvación, pero nos hace hechura suya, nuevas criaturas, creados para buenas obras, y Dios preparó de antemano para que anduviéramos en esas buenas obras. Quiere decir que las obras demostrarán ante el juicio si nuestra fe fue genuina. ¿Qué es lo que será juzgado en ese juicio? La primera pregunta de nuestra lección dice, ¿sobre qué hará a Dios el juicio? En el libro de Esclesiastes capítulo 12 se nos da la respuesta Esclesiastes capítulo 12 y dice así el sabio Salomón versículo 13 y 14 el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala amigo que me escuchas todo lo que nosotros hacemos nuestros pensamientos nuestros motivos del corazón la razón por la cual hacemos las cosas el hombre juzga lo que tiene delante el hombre juzga por las evidencias y así en los juicios muchos salen libres porque las evidencias no estaban allí para demostrar su culpabilidad o porque las evidencias fueron molestadas fueron alteradas el famoso juicio de O.J. Simpson salió libre porque las evidencias fueron alteradas eso no quiere decir que no era culpable pero ante Dios las evidencias no es lo único que Dios mira porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Dios mira el corazón aún las cosas ocultas saldrán a la luz las cosas encubiertas los pensamientos los sentimientos los motivos del corazón todo saldrá a la luz juntamente con toda obra sea buena o sea mala dice aquí las palabras las acciones todo lo que hagamos hay un registro de esto y ya hemos aprendido la pregunta 2 dice cuántos comparecerán ante el juicio y leímos ya en 2 Corintios 5.10 que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo ahora quién es el juez en este juicio muchos creen que el juez es Dios Padre pero si ustedes van a San Juan en el capítulo 5 es nuestra tercera pregunta y en el versículo 22 el Señor Jesús declaró estas palabras porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio se lo dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió y dice el versículo 25 de cierto de cierto os digo viene la hora cuando todos los muertos oirán la voz de Dios y los que la oyeren vivirán porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre Jesucristo tiene la autoridad de juzgar Él es el Juez de toda carne por eso el texto de 2 Corintios 5 10 que leímos dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Él es el Juez ahora ¿sobre qué estará basada la evidencia? ya leímos en Apocalipsis capítulo 20 y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida Apocalipsis 20 12 y fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros el profeta Daniel 600 años antes del nacimiento de Cristo le fue mostrado en una visión la gran escena del juicio final Daniel capítulo 7 dice el versículo 9 en adelante estuve estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono era llama de fuego y las ruedas del trono fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían millones de millones de ángeles asistían en el juicio delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos tremenda escena solemne del juicio y quienes son los testigos hay libros como ya hemos visto cuáles son esos registros del cielo cuando Dios le reveló al profeta Daniel o al profeta Juan en el apocalipsis de este juicio habló de libros porque esa era la manera como se llevaban registros en esa época si Dios le hubiera mostrado al profeta Daniel alguna otra cosa el sistema que Dios usa para llevar los registros del cielo bueno quizás él no hubiera entendido si nosotros hoy en día tenemos computadoras donde guardamos los registros incluso todo lo que hablamos puede quedar grabado las expresiones de nuestro rostro nuestras palabras si en una computadora podemos tener información en tremenda cantidad en un chip tan pequeñito se puede poner cuantos gigabytes de información yo no sé cómo será la computadora que Dios tiene en el cielo pero sí sé que hay registros la Biblia dice el juez se sentó y los libros fueron abiertos amigo que me escuchas toda tu vida saldrá en revista todo saldrá a cuenta nada por más escondido que esté quedará escondido ante los ojos de Dios porque a él no podemos engañar todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará la palabra de Dios declara que en ese juicio va a haber una norma de juicio en esa norma de juicio por el cual seremos juzgados la ley que mostrará si somos transgresores y culpables o si somos inocentes es la santa ley de Dios Santiago nuevamente en el capítulo 2 nos habla de esa norma del juicio y es nuestra pregunta número 7 por cual código seremos juzgados Hebreos capítulo 2 dice el versículo 12 así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad Santiago le llama a la ley de Dios la ley de la libertad porque el que vive de acuerdo a esa ley puede salir libre del juicio esa ley te condena pero también te libra pero hemos aprendido que todos somos pecadores y somos transgresores de la ley el pecado es transgresión de la ley primera de Juan capítulo 3 y versículo 4 por eso necesitamos un abogado defensor y quien es ese abogado defensor amigo que me escuchas esto es muy importante Jesús es el juez pero el mismo juez es también el abogado defensor solamente que tú tienes que hacer arreglos de antemano antes del juicio para que ese abogado te defienda te imaginas lo que significaría tener un abogado que cuando tú llegues a la corte descubres que tu abogado es también tu juez que bueno verdad para esto necesitas escoger a ese abogado defensor de antemano dice primera de Juan capítulo 2 y versículo 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo Jesucristo es el abogado defensor los ángeles son los testigos del juicio como hemos leído estará en la pregunta número 5 los testigos son los ángeles millones de millones le servían el Señor Jesús dijo que los ángeles de Dios ven todo lo que nosotros hacemos donde quiera que estemos no podemos escondernos de la mirada de estos seres espirituales y ellos llevan el registro de todas nuestras palabras nuestros pensamientos nuestras acciones y queda registrado en el registro del cielo y esas palabras las volveremos a encontrar otra vez se cuenta la historia de un hombre rico que expulsó a una ancianita con un hijito de 8 años en medio del invierno crudo por no pagar su alquiler los echó a la calle sin misericordia años más tarde ese niño que tenía 8 años llegó a ser un famoso pintor y nunca él pudo olvidar esa escena de cuando su madre fue echada a la calle que él era pequeño y como famoso pintor pintó el cuadro y pintó a ese hombre echándolos fuera en medio del frío ese cuadro llegó a ser famoso y este hombre al verse allí en el cuadro la gente se indignó al saber la historia de ese cuadro y el mundo entero llegó a conocer este hombre dio como era rico una fortuna con tal de conseguir ese cuadro y destruirlo porque su rostro estaba impreso en él pero no pudo el mundo entero se enteró de su falta de misericordia así amigos aunque tratemos de esconder las cosas un día nos las vamos a confrontar otra vez y todo lo que hayamos hecho aún las intenciones de nuestro corazón saldrán a la luz ante todo el universo por eso es que es tan importante hacer arreglos con el abogado defensor de antemano Cristo no solamente es juez y para poder salir libre en el juicio vas a tener que declararte culpable porque según lo que aprendimos no hay justo ni siquiera uno pero si tú te declaras culpable pero haces arreglos con el abogado él saldrá en tu defensa y dirá esta deuda la pago yo es más ya la pagué porque él me aceptó a mí como abogado defensor toda su deuda queda saldada cada pecado que tú cometes está registrado en el libro pero si tú lo confiesas recibes el perdón que Jesús te ofrece también queda registrado en el libro que fuiste perdonado y de esa manera al abrir los libros se demostrará que no hay pecado que no ha sido perdonado y lavado y limpiado con la sangre de Cristo porque tú le aceptaste a él y su sacrificio ahora el mismo profeta Daniel nos explica que ese juicio es antes de la venida del Señor Jesús porque cuando él venga en las nubes del cielo él ya trae su recompensa contigo cuando se declare la sentencia final en el juicio dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 y el versículo 11 que el Señor Jesús dirá el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra cuando Cristo viene él ya trae su recompensa él ya trae su galardón para darle a cada uno según lo que sea su obra pero antes que él venga el que es injusto seguirá siendo injusto y el que es santo seguirá siendo santo cada caso quedará decidido para vida o para muerte ese juicio previo a la venida del Señor es el juicio que determina la salvación o la condenación de cada individuo porque él viene a juzgar pero juzgar significa a ejecutar sentencia sobre los buenos y sobre los malos cuando él aparezca cada caso ya va a estar decidido para salvación o para condenación y cuando comienza ese juicio antes de la venida del Señor sabes que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios el profeta Daniel señala la hora del juicio allá en la misma profecía que leímos en Daniel capítulo 7 se habla de la escena del juicio y en Daniel capítulo 8 se da la fecha la hora del juicio de Dios dice hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas Daniel 8 14 hasta dos mil y trescientos días y el santuario será purificado en el ritual del santuario del antiguo Israel había un día el día de expiación o día del juicio donde el sacerdote limpiaba todos los pecados del pueblo era una solemne escena del juicio y simbolizaba la escena del juicio final la profecía señalaba y señala hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas dos mil trescientos días que en profecía son años que nos llevan desde la promulgación del decreto para restaurar a Jerusalén Daniel 9 25 hasta el final dos mil y trescientos días el día del juicio se inicia el 22 de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro comienza con los muertos primero Abel es el primero que es juzgado el primero que murió y de ahí en adelante todos los seres humanos hasta llegar a los vivos y cuando termine el juicio el Señor vendrá a dar a cada uno según sea su obra por eso el mensaje del primer ángel anuncia Apocalipsis 14 7 vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas amigo que me escucha ya estamos viviendo en la hora del juicio de Dios cuando comenzará el juicio de los vivos de la última generación que esté viva en esta tierra antes que Cristo aparezca en las nubes del cielo no sabemos pero si sabemos que la corte está en sesión sabemos que en el cielo el juez está revisando cada caso y también el tuyo y el mío vendrán a comparecer ante el tribunal de Cristo yo te invito en esta hora que hagas arreglo de antemano con el abogado defensor Jesucristo se ofrece por ti en esta hora y el te dice yo quiero ser tu abogado ven cuéntame tu vida dime todo lo que has hecho que yo estoy dispuesto a defenderte en el juicio pero si dejas algo sin confesar si dejas algo sin decirle al abogado no podrá defenderte todo pecado debe estar confesado quisieras en esta hora aceptar al Señor Jesús como tu salvador y como tu abogado defensor quisieras pedirle que Él te represente ante el juicio divino este es un arreglo que debes hacer hoy mismo con tu abogado defensor te invito a que se lo digas en esta misma hora oremos juntos amante Dios nos acercamos a ti en esta hora a pedirte queremos que Jesucristo sea nuestro abogado defensor vamos a hablarle directamente al Señor Jesús dile Señor Jesús reconozco que soy pecador sé que estoy perdido pero sé que tú eres un abogado que nunca has perdido un caso has hecho salir libres aún a los culpables yo soy culpable reconozco que soy pecador pero sé que tú pagaste la deuda por mí te acepto Señor como salvador te acepto como Señor de mi vida te acepto como abogado defensor intercede tú por mí defiende mi caso en la corte quiero que tú seas mi abogado ven Señor Jesús entra en mi vida y transforma